Música 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 ¡La cante de hoyo falta! ¡Ale, por sí! ¡Señor de las 2! ¡Y de la más que chulada! ¡Ahí está! ¡Ale, pequeños, se va! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Lóquilo, muchachos! ¡Ayúdenlo! ¡Que se me está! ¡Ale, chupelo, muchachos! ¡Ale, chupelo, adiós! ¡Ale, chupelo, compañeros! ¡Ale, chupelo! ¡Ale, chupelo, chupelo! ¡Ale, chupelo, muchachos! ¡Ale, chupelo, muchachos! Hay que sacarlo de volada para atrás y que sea entendido la brevedad posible por favor. Atención chavitos, lo tiene visto bien preparado, es el guerrero Z, la cantilaria falta, falta sí, se le va a dar más, y la más que chulada, ahí está, a por el pequeño se va, ayúdenlo muchachos, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. No hay que esperarse nada, no hay que esperarse revisar, hay que sacarlo de volada para atrás y que se ha entendido la brevedad posible por favor. Hay que sacarlo de la brevedad por favor. Vamos a ver, la cantilaria, la reina del espectáculo, señor Federico Figueroa, Figueroa, los de Juliante Guerrero. Ahí están, señoras y señores, que le viene la jugada de Altoncito de Allari. ¡A ver! ¡Fuera actual! Un poco, señoras y señores, ahí está, a frente y vuelta se va, Altoncito, el que viene la mano compañero, Cúame cuádele, cuádele, fielada, tenedió que la, qué el Sterico de Altoncito, a la博250. Por encima, la de las 3 Fs. Por allá en Julián Belherrero, sí señor. Ahí, en las coronetas de las 3 Fs. A los camaritos, ahí está. Vamos a ver. Aquí viene, aquí viene. Ese bandido de amores, perdido. Listo. Pasando, pasando. En los siguientes, señores, atención a Dios. ¡Muchas! Vaya, señoras y señores, ahí está. Miren lo más que hecho nueva, ahí está. Tremendo, ausente, ausente, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue el bandido. ¡Vaya, señoras y señores! ¡Sensación! Ahí está, cuidado. ¡No se puede besar, muchachos! Ahí está. Ahí está, señor Federico, como dicen ustedes allá en Guerrero. ¡Cochotora, mochitao! Ahí está. Ahí está, señor Federico, como dicen ustedes allá en Guerrero. ¡Cochotora, mochitao! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡ αν! ¡Uy! 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 Un toro, los toros ha lihat! Y primero lo que acabamos de ver, aquí dejó las patas. Y por ahí dice Federico en día pasados por ahí, un toro le pegó unas buenas patas. Este, precisamente, así que ya sabemos decir ese que loäällllao le tiraron. La última apertura de Corneras, la vestimenta completa para un ejemplar, Corneras, Fletal y Berijero. Se viene Orbelín para la fulga mayadita, mi banda serenos y son todos... ¡Y viene México! ¡La fiega falta! ¡Parta, sí señora! ¡Ahí está! ¡Qué chulo! ¡Así fue Orbelín! Orbelín ha llevado a la fulga, antes de la fulga, la fulga no ha perdido, se ha robado la fulga, se ha robado la fulga, se ha robado. ¡Qué chulo! ¡Sí señor de Cajaerí! ¡Maldestudad señor Borbettín! ¡Qué extraordinario! ¡Sensacional! Se viene Campomero, Nayarita, Erolomos, ese tremendo ejemplar, mi banda serenos y son todos amables. ¡Suelten el zonecito Jain Beguero que se viene! ¡Él es tesoro perdido! ¡Atención muchachos! Estamos! ¡Giいた spare! ¡Listo! ¡Y se porta! ¡Fuerta, sí señor! ¡Ya está! ¡Afecta de los campaddhotinos! ¡Maldito He Michaelis! ¡Truncos Jenselbair! ¡Maldito He Michaelis! ¡Chulo Jenselbair! ¡Señores! ¡Sí señor! ¡Sí señores! Yo no voy a poder bailar, siendo modelo properly, yo no voy a poder gozar, ni hecha para café, pata! Y vamos a la morena ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Señores! ¡Señora más! ¡Ahí está! ¡El comadito y el collar! ¡El collar de la mochila! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Anda pegado! ¡Anda pegado! ¡Vinca el santa! ¡Ahora vaya buenísima! ¡Ayúdenlo! ¡No se lo chica! ¡Ahí! ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señores! ¡Ahí está! ¡No espere, muchachos! ¡Hay que llevar la atención médica inmediatamente! ¡Atención médica o inmediato! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Señores! 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 ¡Ahí está! ¡El comadito y el collar! ¡El collar de la mochila! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Anda pegado! ¡Anda pegado! ¡Anda pegado! ¡Anda pegado! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡No se lo chica! ¡Ay! ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está, le marcamos el solecito de edición, señoras y señores, vamos a ver, se viene el proyecto de fe, vamos a ver, pequeño destroyer, frente al delazo, aquí se viene, saludos, confirmaciones en Ananis, alados, ya le pusieron lo que quería, compadre, ya le pusieron lo que quería, continuación, compadre, que se como sea, aprovechelo, aprovechelo, ya le pusieron falta, falta, sí, señora, ya está, increíble, vaya, sí, señor, ya está, proyecto Hace el momento, hay acumulados cuatro mil pesos, y lleva con malito la delantera, así que este juinillo, a echarle todo lo que trae, se demuestre que debajo del pantalón la cigüeña dejó un buen regalo, listo, así juega, ante el cantadorio de gringos aquí, adiós, aquí se viene, señoras y señores, el chávez, saludos, saludos, atención, nuevo talento, te cuinillo, puesta, puesta, sí, señoras y señores, aquí está metiéndome, aguanta, lleva, juega, explotinario, sí, señoras y señores, te cuinillo, te cuinillo, es increíble, aplándame, aplándame, sí, señoras y señores, ahí, que explotinario, increíble, vamos a ver, se llama el nuevo talento, vaya, creo yo mi gente, si usted decide, que quien avance sea el cumadito, dígalo con el aplauso, si usted decide, que quien avance, sea este juinillo, dígalo con el aplauso, ¡Esto cuinillo! ¡Ahí está! ¡Sí señor, cuatane, 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 se va a que atranche, fue cuatane, corria de pena, ajá, híjole! ¡Vayan, señoras y señores! ¡Vayan, señoras y señores! ¡Ensacione! ¡Ahí está cuando llegaron las brujas, vaya, señoras y señores! ¡Esto cuinillo! ¡Ahí está! ¡Sí señor, cuatane, 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 se va a que atranche, fue cuatane, corria de pena, ajá, hijole! ¡Vayan, señoras y señores! ¡Ee, je, 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 je! ¡Que fue de los mejores! ¡Eres, y entre las sembras hermosas! ¡Ajá, ya que ahí! ¡Lo tiene visto! ¡Se viene tremendo corazón, señoras y señores! Este se llama Ahí está, listo Lo va a casar con la vida No juega, no pantera Se va a venir y dice ¡Puerta! ¡Puerta, señoras y señores! ¡Hoy está! ¡Sale el terreno! ¡Sale! ¡Sale el periodo! ¡Córrele! 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 ¡Hay que revisarlo! ¡Hay que revisarlo! ¡Hay que revisarlo! ¡Córrele!